Top, siéntete cómodo, siéntete top, nos presenta la jugada top del partido. Se jugó en el Estadio Municipal de La Cisterna, por vitraje de Benjamín Sarabia, palestino, Santiago Wanderers. Y esas situaciones que hablábamos en el primer tiempo, que tuvo dos Wanderers. Esta, con la pelota por la derecha y el cabezazo de Cabrera, el enojo de Toselli, ¿por qué? Porque habían dejado sacar el centro, ahí señala, cuando sacan el centro desde la derecha. Y porque lo dejan cabecear en el medio, anticipa Cabrera al central Alvarado. La segunda es más clara, Kidd por la izquierda, solo, pero solo, absolutamente solo Vallejos. Para meter el cabezazo, ahora Parietal derecho, la pelota venía desde la izquierda. Le mete la frente, Parietal, y la pelota la tira por arriba del travesaño. Otra vez enojado Toselli. Primera y única que tuvo en el primer tiempo palestino. Bartichotto, Jiménez, el disparo, Rosanu, jugador de Wanderers en el camino. Y Viana sobre el palo derecho, alcanza a evitar la caída de Subaya. Fue la única que tuvo el elenco dueño de casa en esos primeros 45 minutos. Segundo tiempo. Soto por la derecha. Villanueva, llega Kidd, rechaza, no saca el pie, que es lo que dice el árbitro del partido. Benjamín Sarabia, ahí, cuando rechaza, con el mismo envión, nunca saca la pierna, le pega arriba. Sin embargo, la fue revisar Sarabia, consideró que no era para expulsión, era tarjeta amarilla. Jugada siguiente, el tiro libre de Villanueva. Reclamaba Jiménez la falta que vamos a ver. No tiene tomado en el camino Canelón. Terminó cobrando solamente córner tras esta acción. Partichotos gana la pelota en la salida de Wanders. Y le comete falta a Canelón y va a ser decisiva esta falta. En el tiro libre anterior, desde esa misma posición, Jiménez le vea pegado entre el arco y para que alguien se la lleve por delante. Ahora es Villanueva. Zurda al segundo palo. De cabeza, Suárez le cambia la trayectoria al balón. La mete contra el palo derecho de Viana. El 1 a 0 que le había costado a Palestino abrir el marcador. El que está en posición adelantada, cuando parte la pelota, es Farías. No participa, aparece Suárez por atrás. Tras el centro de Villanueva para poner el 1 a 0. Solito, ¿eh? Cabezazo, pique y adentro. 73, llega el segundo gol. Tiene el control Wanders. Levanta la cabeza Soto. Quiere buscar al arcón. Se la deja a mitad de camino a Jiménez. Pared con Villanueva. Toco y voy a buscar, dijo Jiménez. Festejo de Villanueva. Con el puñito cortito. Lo dejó solo a Jiménez. Que define cruzado contra el palo derecho de Viana. 2 a 0. Y en 11 minutos, Palestino marca la diferencia. Ahí tenía la alternativa de pases que tenía Soto. Buen movimiento de Jiménez que adivina la intención del lateral. Y después intercepta, toca y se desprende para meterse detrás de los centrales y cruzarle el balón después a Viana. Anotaba el 2 a 0. Final del partido. Palestino vuelve al triunfo. Y suma 14 unidades. Del otro lado, o sea, Palestino suma 14 y se queda Wanders con un punto. Sí, porque estoy con la figura experto Isi del partido. Con Carlos Villanueva, algo cansado, sí. Pero quiero preguntarte, ¿sabían que ellos iban a meter atrás? ¿Que había que tener paciencia? ¿Que podía salir ese pase entre líneas? Y diría, te vas con dos asistencias. ¿Cómo viste el partido y cómo te sientes terminando los 90 minutos? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, como decís, estoy ahogado. Recién terminamos, todavía estoy ahogado. Pero bien, bien. No, físicamente bien, sin problema. Así que, sí, lo sabíamos. Lo sabíamos que iba a ser muy difícil. Ellos se cierran muy bien atrás. No te dan opciones entre líneas. El primer tiempo quedó demostrado lo difícil que fue. Sabíamos que iba a ser así. Y conocíamos bien, bueno, analizaron bien el partido que tuvieron ellos contra Antofagasta y el estilo del entrenador también, que lleva años aquí dirigiendo el fútbol chino. Entonces, veníamos preparados y sabíamos que iba a ser difícil. Pero, por suerte, lo pudimos ganar, que era lo más importante. Es un partido clave para ustedes porque están en la parte baja, acumulan muchos partidos. Hay un cansancio natural de tanto viaje, tanto encuentro. Y de aquí buscar, ubicarse la posición en la cual se proyectaba Palestino antes del torneo. Sí, sí, es verdad. Necesitábamos los puntos. Todavía era un triunfo importante, pero todavía sabemos que podemos dar más y que podríamos estar más arriba de la tabla de posiciones. Hace cuatro días se nos copó un partido increíble contra la Serena. ¿Dolió un poco eso, no? Nos dolió bastante porque antes de la expulsión habíamos hecho un partidazo. Estábamos jugando muy bien, ganando 2-0 a un rival que está en la parte alta de la tabla, que es un rival muy duro. Así que nos dolió mucho, nos dolió mucho. Así que vinimos con toda la convicción de que repitiendo este fútbol que estamos haciendo podemos conseguir buenos resultados y siempre vamos a estar más cerca del triunfo que de la derrota. Partido casi perfecto, no ser por ese travesaño. Sí, sí, ya ojalá entre en los próximos partidos. Vienen muchos partidos, como dijiste tú. El miércoles se nos viene un rival durísimo como es la galera ya. Y comenzar desde ahora a preparar ese partido porque queremos estar más arriba de la tabla y ese es un partido clave para poder meternos más arriba en el grupo de avanzada. En cada partido elogian tu zurda, tu habilidad quizás para esos pases. ¿Con el tiempo está cada vez mejor? ¿Ves cosas que antes no veías? ¿Cómo el vino decís tú? No sé si es acorde de decirlo acá. No, pucha, es que en verdad son una de mis características, la verdad. Si no tuviera una buena zurda o una buena técnica no podría jugar porque lo mío no es velocidad, no es potencia física ni ese estilo de juego. Así que estoy consciente y ojalá pueda seguir ayudando al equipo y ser un aporte en el equipo que esté. La última, hay palabras para Bruno Bartichotto que cada vez que parece estar cada vez más solio. Sí, sí, es un jugador muy importante para nosotros, nos ha ayudado bastante, nos entrega esa potencia, esa velocidad, esa fuerza en ataque. Así que, bien, pues lo estamos aprovechando y obviamente intentamos de guiarlo para que siga mejorando y no tenga techo y pueda salir lo antes posible de jugar en el extranjero o donde sea y que siga destacando, la verdad. Carlos, felicitaciones, fuiste el jugador experto y hiciste el partido. Muchas gracias, muchas gracias. Hyundai Camiones y Buces, una empresa en DuMotora, nos presenta los números del partido. Más disparos para el dueño de casa, 12 a 8, también traducidos en tiros al arco, lo cuadriplica. 8 a 2, hubo en total 30 faltas, 22 cometidas por la visita, 3 tarjetas amarillas, todos en el equipo visitante, Soto, Larconi, Kidd y una amarilla para el entrenador de Santiago Wanders. Hyundai Camiones y Buces, una empresa en DuMotora, nos presentó las estadísticas del partido. Y posesión de balón y tiempo efectivo de juego. 60 a 40 a favor de Palestino, que se traducen 30 minutos para el dueño de casa, 20 para la visita. 50 minutos de tiempo efectivo.